Soy Eva de Inmobiliaria Tuzinca y hoy estamos en la playa de Bañugues, esta preciosa playa asturiana, porque hoy quiero presentaros una parcela edificable, muy bonita, con unas preciosas vistas que tenemos a tan sólo un kilómetro y medio de todo este entorno y además a tan sólo unos 10 o 15 minutos caminando. Todo un lujo, vamos a verla. Pues ya estamos en la parcela, es una parcela de 650 metros, totalmente llana, ya veis está cerrada por todos los lados, menos por uno, y además a pie de finca tenemos la luz, el agua y además el saneamiento. Es una parcela muy bonita, el sitio es espectacular, ya veis da dos caminos, tiene unas vistas espectaculares al mar y estamos a tan sólo unos minutos de la playa de Bañugues. Vamos a despedir el vídeo de hoy justo desde este punto de la parcela para que podáis contemplar las vistas tan bonitas que tenemos al mar. Tenemos ahí el mar en el horizonte y además comentaros que toda esa zona de ahí es una zona que ya no es edificable, por lo tanto nunca van a poder quitaros estas fantásticas vistas.